Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar a como instalar la que para mi es la mejor ROM AOSP del momento para el Xiaomi Mi 9T Tienes en mi interior vídeo el análisis de esta ROM para que veas todas sus novedades y que me ha parecido Y bueno, a ver si te ha gustado y te apetece instalarla, pues seguir con este vídeo y te voy a enseñar a instalarla en unos pasos muy sencillos Bien, lo que siempre digo, requisitos, tener el volvader abierto, tener un TWRP instalado, en este caso yo tengo el Orange Fox Pero también vale el TeamWin Recovery Project, tener los archivos que se indican abajo que en pantalla va a salir una guía Donde hay un apartado casi en medio que pone archivos necesarios donde encontraréis la ROM, en este caso la 5.0.0 Que seguramente si pasan unos meses y vienes a este vídeo encontrarás pues la 5.0.3, bueno ya depende de la que vayas sacando Pero la instalación es exactamente igual, también tenéis el firmware de Android 11, está la estable y la beta, yo he utilizado el estable Y también tenéis las Flame Gaps, que en este caso serían las Google Gaps para Android 11 Bien, su instalación es muy sencilla pero es un poco distinta a lo que venimos viendo en el canal No es lo mismo, ya te digo, frena aquí porque no es exactamente igual Cambian algunas cosas y bueno, punto número uno es tener siempre una copia de seguridad de tus datos, fotos, vídeos, etc ¿Por qué? Porque se va a formatear el dispositivo, así que muy importante Dos, tenemos que poner todos los archivos, en estos casos esos tres, ¿no? En un archivo OTG o lo pasamos a la memoria interna una vez que hayamos completado el format data Y bueno, pues simplemente ya empezamos a instalar la ROM En este caso reiniciamos en el TWRP o el Orange Fox, que yo ya estoy aquí Y lo que tenemos que hacer es irnos a la papelera y darle a Dalby Arc Cache y Cache En este caso deslizamos y haremos simplemente esos dos Wipes Le damos hacia atrás y ahora en el caso de que estés en Android 10 Vale, yo voy a mi carpetita Tenéis que instalar sí o sí el firmware de Android 11 Porque si no luego hay muchas tonterías con el tema del Wi-Fi, los datos, el volumen Empieza a ir cosas muy raras Si estás en Android 11 no hace falta que lo pongas, aunque yo lo voy a poner, ¿vale? Porque no difiere en nada, simplemente lo pongo y listo En el caso de que tuviera una versión antigua, siempre ir al firmware más nuevo y se actualizaría, ¿vale? Así de simple Bien, pues en este caso yo voy a poner el firmware Le doy y flasheo Entre proceso y proceso suele tardar un poquito Lo que más suele tardar es la instalación de la ROM Pero bueno, esto ya luego estaréis acostumbrado cuando estéis en mi canal para el tema de la ROM Le damos a wipe cache y deslizamos Le damos hacia atrás y listo Bien, ahora hacemos el flasheo de la ROM Pues nos vamos a .os y la flasheamos Aquí este es el paso más importante, ¿vale? Los que no tengáis archivos OTG Lo que tenéis que hacer, pues simplemente eso, ¿no? Cuando buscaros un archivo OTG Que en Aliexpress está a 2-3 euros y lo ponéis y listo O después de hacer el format data Seguís un primer format data y luego ya instaléis la ROM Y volvéis a hacer otro format data, ¿vale? Es un poco rollo, ¿vale? Porque bueno, realmente tenerlo en la memoria no te vale de nada desde un principio Porque si haces un format data se borra, ¿vale? Ya lo he probado yo y se borra Así que mi recomendación es hacer los wipes Hacer el format data Y luego instalar la ROM En este caso, bueno, ya os digo Es un poco rollo, pero yo siempre recomiendo tener el OTG Bien, vamos a esperar un poco Esperamos un poquito Suele tardar un poco, ¿vale? Siempre lo digo Esta es la peor parte Y más aquí, que yo estoy totalmente cerrado Y tengo una calor que me muero Vamos a esperar un poquito Esta al terminar, ¿vale? Siempre, bueno, hay gente que ya lo sabrá Pero el que venga de nuevas La barrita blanca Es el chivato para saber si está terminando o no está terminando, ¿vale? Y luego, aparte, abajo En toda la lista de letras que estáis viendo aquí blanca Pondrá don En este caso, D-O-M-E O sea, D-O-N-E Que significa hecho, ¿vale? Y entonces seguirá completando los pasos Y vais a ver que sale todo perfecto Si sale alguna letra roja Evidentemente es que estáis haciendo algo mal Que tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Pero bueno, no es el caso Bien, esperamos un poco Ahora vais a encontrar aquí que sale don Esperamos un poquito ¿Lo veis? Ahí, don Hecho Don de nuevo Y listo Wipe caché De nuevo Le damos hacia atrás Y ahora instalamos las flame gaps Deslizamos Este es Este proceso es un poco más ligero Que el tema de la ROM, ¿vale? Bien, ahí estáis viendo lo que instala, ¿vale? El calendario El tema del Google Play y demás Y listo Wipe caché Y ahora, muy importante Le damos hacia atrás Hacia atrás A las tres rayitas Le damos a Manager Partition Data Y aquí hacemos un format data Damos a Yes Y OK Listo Le damos a Back Reboot Y System La instalación es distinta Como ya os digo A, bueno A otra ROM que he instalado en el canal Así es como lo recomienda el desarrollador Y yo, pues bueno Simplemente Me he limitado a traducirlo Y a traeroslo en la guía Este es el boanimación Que os dije al principio De la guía O sea, del análisis Que me molaba muchísimo Muy elegante Muy cuidado Es muy rollo Google ¿Vale? O sea, en diseño Me quiero referir Me mola muchísimo Y bueno Ahora vais a ver Que cuando cargue Que tarda un poquito en cargar Ya luego lo que nos sale Es el asistente de inicio ¿Vale? Donde os va a pedir La contraseña de vuestro Wi-Fi Y demás Aquí no pide cuenta Miui Como siempre digo ¿Vale? Porque no es una ROM Miui Así que Ya os digo Cuando empecéis a poner el tema de El Wi-Fi y demás Y vayáis ya llegando a la parte De poder utilizar la ROM Vais a ver que Bueno, pues como os dije En el análisis Que es una maravilla ¿Vale? Bien, pues listo Aquí simplemente marcamos El idioma En este caso Yo voy a buscar español Español España Y empezar Aquí me voy a saltar Todos los pasos ¿Vale? Porque bueno Configurar sin conexión Aquí bueno Vamos a dar siguiente Este bien o este mal Yo esto lo desmarco todo Aceptar Aquí me lo voy a saltar también Y listo Ya tenéis la ROM Como os dije Trae muy pocas aplicaciones De fábrica ¿Vale? Y bueno Simplemente quería deciros eso Que Que bueno Cuando yo hice el análisis Pues bueno Tenía un montón de aplicaciones Así a priori Pues oye Puede impactar ¿No? Oye pues trae muchas aplicaciones Y es que yo me puse a instalarla Para hacer evidentemente El análisis Y el tema de las pruebas De rendimiento de batería Pero estáis viendo Que trae muy poquita cosa ¿Vale? Así que bueno Ya vosotros os configuráis Como os dije En ajustes Y en customization Aquí ya todas las cositas Y vais poniendo Vuestras aplicaciones Y demás Así que nada chicos Simplemente eso Recordad que en la guía En la parte final Que encontraréis En la caja de descripción De este vídeo Habrá varios grupos De soporte de esta ROM El canal El grupo Y el hilo de XDA ¿Vale? Así que vais por allí Echáis un ojo Por si van saliendo Novedades nuevas Y listo Como dije Tiene actualizaciones OTA Pero bueno Siempre es bueno Pasaros por el grupo Y bichear A ver que hay por ahí Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Compartirlo Si hay gente que tiene Este terminal ¿No? El Mi 9T O el K20 Pues oye Pasaroslo Y si está en la cosita De que veáis el análisis Y luego la instalación Y le gusta probar Pues oye Lo recomiendo al 100% Si estás un poquito Ya cansado de mi web Así que nada chicos Listo Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima